hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo youtube en este curso ahora la jornada 3 de cruz 23 liga bbva mx expansión bueno iniciamos con el partido antico junto del tlaxcala y en mineros el día martes 17 de enero a las 5 de la tarde y este partido para disfrutar por fox sports y clave sports el siguiente partido se pretende con control del celaya y el rayados a las 7 de la noche y este partido por disfrutar por fox sports y clave sports el siguiente partido se repartió en el conjunto del dorados y el cancún a las 9 de la noche y este partido puede disfrutar por fox sports y clave sports pasamos al día miércoles el domingo trabajando tres encuentros el primer partido que arrancaría se pretende conjunto del durango y el temático a las 5 de la tarde y este partido puede disfrutar por y es bien el siguiente partido se repartió en conjunto del lado de g y el cimarrones a las 7 de la noche y este partido puede disfrutar por y es bien el siguiente partido se repartió en conjunto del yucatán y alebrijas a las 9 de la noche y este partido puede disfrutar por y es bien vamos a día jueves en el domingo están cuando dos encuentros el primer partido que arrancaría se apretó en el conjunto del atlético la paz y el crítico morelia a las 7 de la noche y este partido puede disfrutar por su dn y tvc deportes el siguiente partido se repartió en conjunto del atlante y el tipo más tabasco a las 9 de la noche y se partirá por su transporte dn y es por el tiempo que cerrar la jornada se apretó en conjunto del corre caminos y el tapatío a las 5 de la tarde el día viernes 20 de enero y este partido está por definirse pero muy probablemente lo está transmitiendo fox sports y es bien así que muy atentos para este partido pero no solamente me despido gracias a todos y suscríbanse al canal